Ahora todos los jueves son de tostón, ahora todos los jueves son de tostón, porque todo está a mitad de precios, sin cargo extra, así es, escuchaste bien, todo a mitad de precios Además mujeres locos, toda la noche, ven y vive las nuevas promociones de la llanta discoteca Gracias por ver el video